Vamos, vamos, sigan, con calma, con calma, con calma, con calma, toquen la campana, con calma. Toquen nomás, hay un error en los guerreros, creo, es evidente, ¿no? Hay un error en los guerreros, creo que es evidente. Entonces se colocaron al centro, se colocaron adelante, nada más. ¿No? Ellos. A ver, ¿cuál es el error? Hay un error de Alejandra Baigorria. Tiene que estar en el tercero y se metió hasta el segundo, adelantó. Ella se adelantó en su posición. Ale, por eso te saqué de mi equipo, Ale, entienda. Entienda, ahora me da la razón. Los dos, tanto tú como Saeed, comete error tras error. Tu equipo va perdiendo por un montón por culpa de los dos. Por eso no me lleve a mal. Quiero pedir a producción, Ale y yo contra tú, escoge la mejor de tus mujeres. Escúchame, yo juego en equipo, deja tu ego para otro lado. Ahorita, ahorita. Escúchame, otra cosa, producción. Te estoy retando. Tú dices que eres mejor. Por eso te saqué por tu ego. La mejor mujer, con Ale y yo. Te saqué por tu ego. Te estoy retando, te estoy retando. Tú y una mujer, Ale y yo. Si yo te saqué por uno. Saeed y Rafael y las dos mujeres mejores de cada equipo. Bueno, independientemente de lo que está diciendo Rafael, sí tenemos que concentrarnos, sí tenemos que estar enfocados y tenemos que recuperarnos. Hoy es un día importantísimo, chicos. Y ustedes han demostrado que son muy buenos cuando quieren. Vamos a concentrar. 8 a 1, estén a cuenta los combatientes arriba. 3, 2, 1, va. Vamos con todo, vamos, Rafa. Vamos, vamos, vamos. A ganar. Rafa, vamos, vamos, vamos. Saeed y Rafael. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ya. Ya, vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Vamos a lucir al estudio, va. Rápido, rápido, rápido. Vamos a lucir al estudio, va. Vamos a lucir al estudio. Vamos, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Dale la espanta con todo, con todo, con todo, con todo. Vamos a la socialidad y Alejandra. Vamos, 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 vamos. En la costa de luciria, vamos. Echevarría. Punto número 9 para los combatientes. 9 a 1, el marcador, el juego terminado. Lanzar el rociverde. ¡A lanzar el nada! Oye. Todo es espectacular. Pero, Luciana, qué manera de recuperarse, ¿ah? Impresionante. Bien, Luz.